Ya deja de quejarte de la película, no es mi culpa que el protagonista haya terminado con la amante Pero que si es una película en blanco y negro y gris Pues no, es una película en blanco y negro y gris, es una película a color, es lo que tú necesitas lentes Pero que tú eres enfermita y estás loca porque estás viendo una película a color, chao Eh, pero es una película a color, ¿qué quieres para qué? Pero las películas de color son bonitas ¿No has visto las...? ¡No te asusté! No, no me asustaste No, no, Ale, no ¡No, Ale! Oye, por cierto, mira, no te había enseñado Este es la... ¡Pero Ale! ¡Sal de ahí! Te vas a morir, Ale, te vas a ahogar ¡Ale! ¡Sal de ahí! ¡Sal! 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 Te enseño, mira mi columpio Una diciendo Twitch, una diciendo Twitch Exactamente, una diciendo Twitch Una Twitch Pero mira, mira, mira mi... mira mi... mira mi... aquí mi columpio Exactamente ¡A ver, me lo sé a mí! No, no puedo Pero imagínate que te vanceo ¡A ver, me lo sé a mí! ¡A ver, me es columpio, chao! ¡Ey, no! ¡Pero te estoy enseñando mi casa! Esta es la casa de mi mami, ¿eh? ¡Ey, no entres ahí! ¡Entra la mía, no la de mi mami! ¡Ah! ¡Ah, es cierto! Como son pobres y pues... comparten casa Exactamente ¡Ey, tú! ¡Tu casa! Te voy a ir a tu casa ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver tu casa! ¡Qué desastre está! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es eso? Porque en mi casa no tengo ¡Ese es Benny! ¿Qué haces? ¿Qué haces en un Uber? ¿Qué haces? Y no sé, y maneja... y maneja re mal porque se está pasando por las veredas y todo ¡Benny! A ver, llámalo, llámalo por teléfono Llámalo, llámalo, llámalo Espera, que tengo ganas de olvidar ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, 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 saca el teléfono Ya, saca el teléfono, ahí ya Ya está, llámalo Ahí está, llámalo, llámalo ¿Qué pasó? ¿Qué haces sin ese auto? Estoy trabajando, Ale, no me puedes llamar ¿Cómo que...? A ver, ven, ven, ven a la casa de Morita y hablamos ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Juego, piu! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Ben, ven, ven, ven! ¿Qué haces? ¡Benny, ¿qué haces en un carro? ¡Eh, lo sentí! Estoy trabajando Es que me volví a ser conductor de Uber ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¡Desde ayer! Entonces nos puedes, nos puedes llevar a donde queramos? Pues sí, obviamente A ver, ¿a dónde vamos, Ale? ¿A dónde vamos? Ahí voy a dar la vuelta Al colegio Sí, sí, hay colegio, el nuevo colegio A ver, vamos, vamos A ver A ver, voy a intentarlo No, haznos un tour por el pueblo Por este de este pueblo A ver Estas son las casas, vamos a ver Estas son las casas, a ver ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Vamos, vamos, vamos Y vamos a ir ahora hacia la zona del tren Pero te estás yendo por otro lado Seguro que era por ahí No, pero Pues es que aquí hay más cosas también, mira Pues sí Esta rejita la podemos ver así, mira Así nos hace que hasta aquí Sí, pero yo digo que vayas por donde estaba el grifo, la gasolinera ¿Qué conductor de Uber soy yo? Ah, pero es que no nos estás llevando a nada No estamos viendo nada Ah, chapu, chapu A ver ¡No te choques! ¡Qué mal conductor eres! ¡Te subes a la vereda! ¿Qué estás haciendo? ¡No, te has todo controlado! ¡¿Qué haces? ¡Todo controlado! ¡¿Qué haces? ¡Todo controlado! ¡Todo controlado! Ahí está ¡Eso! ¿Qué estás haciendo? El colegio ¡A la derecha, a la derecha! ¿Qué es eso? ¡Ah, que hay! ¡Ah, ahí está la gasolinera! ¡Ah, ahí está la gasolinera! Sí, pero que el colegio me dijeron primero Ah, bueno, este es el colegio Ahí, eso es el colegio ¡Twin! Aquí las oficinas Bueno, yo te quedo acá hoy ¿Pero por qué te vas a quedar en el colegio? ¡Ven! Ven, vamos a la izquierda Ahí, ese es el hospital ¡Mira, el hospital! ¡Ey, no te choques! Las oficinas, en los restaurantes ¡Avanza, avanza! Ya, no te... Pero vamos a ir al hospital Para meterse al tipo Por tanto, que nos está chocando ¡Ay, que no les va a pasar nada! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué no está pasando? ¡Mírame, mírame! ¡Beni! ¿Estás mirando? Sí, sí, sí Bueno, no se nota que me mira Sigue mejor ¡Ay, ya! A ver, espera ¡Ey, dime! ¡Es a mí no es responsable! ¡Ey, bájate de ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bájate de ahí! ¡Dime! A ver Le decía que me mires a la cara Bueno ¡Ay, ya, vamos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bájate de ahí! ¡No puedo manejar ya! ¡Ya me voy aquí! ¡Ya me voy aquí! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde ahora? ¡A dónde? ¡Vamos! Sigue avanzando ahí Sigue, ajá Por ahí, por ahí ¡Esa es la gasolinera! A ver, ve a la gasolinera ¡Al grifo, al grifo! ¡Al grifo, al grifo! ¡Al grifo, al grifo! ¡Ey, mamá! ¿Qué haces aquí? ¡Hola, hija! Estoy echándole gasolina al carro ¿Qué pasó? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Hola, mami! ¿Qué haces por aquí? ¿Usted también es conductora de Uber? Sí, sí, sí No, no Yo no sé conductora de Uber Yo vengo por mi carro Tú eres conductor de Uber Sí, sí, sí Mira mi carro Mira mi carro Mira mi carro Ey, ey, niño Deja el auto, por favor Deja el auto Ey, ey ¡Ya voy! Morita, dile a tu amigo Que deja el auto Ya yo le digo Ale, deja ahí el auto, por favor Ahora sí, vámonos Chao, mami Y luego vamos a casa ¡Vámonos, vámonos! ¡Arranca! ¿Para para dónde? ¿Para para dónde? No sé, sigue de frente Sigue de frente ¿Por qué estás dando la...? ¿Por qué te haces una vuelta así? ¡Me estás mareando! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estos son los bomberos ¿Para qué están los bomberos? Los bomberos Los bomberos ¡Vámonos, vámonos! Arranca, arranca A la derecha Vámonos A la derecha ¡Vamos a la cárcel! ¿Dónde podemos ir? Vamos a la cárcel ¿Dónde está la cárcel? ¿Qué es eso? ¿No sabes manejar? ¡No, ve! ¡Deja de chocarte! ¿Qué haces? Ahorita que no estoy chocando Cuando veas mi video Te vas a dar cuenta Que estás manejando Malísimo Malísimo ¿Qué estás haciendo ahora? Aquí no hay cárcel Estoy buggeada Estoy buggeada Ven y no veo nada Estoy buggeada ¿Dónde estás? Pues ponte en este... Es que deja de emitirte Un sitio donde no se me buggea Maneja bien Otra vez se me buggeó ¡Adiós! ¡Ya! ¡Maneja bien! ¡Ya! Vamos a la cárcel Es que no te fuiste por otro lado Bueno, sigue por ahí Creo que era por ahí Ya no me acuerdo Porque te fuiste por otro lado ¡Hala! ¿Qué es esto? Es un puente Ahí es donde están los... No sé Ahí van bien ¿Negocios internacionales? Aduanas ¿Esto es en la cárcel? No, a la derecha A la derecha A ver Pero maneja bien ¿Por qué manejas así? Mira, morita Esto tiene que ver solamente todo Porque yo sé que maneja más por bien Maneja bien Te veo de costado ¡Beni! Ah, pero pues esa es tu culpa Yo sí te veo bien Yo te veo bien A ver, ve a la cárcel Ve a la cárcel ¡A la cárcel! ¡Voy a la cárcel! Entra Ahí es en la cárcel A la izquierda En serio En serio que te veo súper mal Y me está dando... ¡Ah, mira! ¿Quieres manejar tú o qué? No puedo Porque no soy creativo A ver, bajen ¿Este? Esta es la cárcel Vamos a visitar la cárcel Hola Hola No, vámonos 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 ¡Vámonos! Maneja tú Vámonos No, no puedo Espérate Tengo que ponerme en game mode 1 ¿Eh, mode 1? ¡Listo! ¡Vámonos! A ver, porque dice que yo manejo súper mal Pues llévanos a tu casa Yo manejo súper bien Vas a ver que hay que manejar súper bien Mira, yo veo yo también todo bugueado ¿También? Ya ves, así lo estaba viendo yo Y me estaba... Pero no, no es mi culpa Yo estaba bonita Pero si era tu culpa Si era tu culpa Eres un mal conductor del Uber No nos llevas a ningún lado Ahora, ¿cómo llegamos a casa? Ya no sé dónde estoy Esto tiene cara Que nos va a salir un payaso De la derecha Esto tiene cara Ale Que nos va a salir un montón de dinero Que pagarle a Benny Ay, no puede ser Eh, pero es cierto Cuando me tienen que pagar, ¿eh? No tenemos que pagar nada Está fiado Pero es mi trabajo Me tienen que pagar No, está fiado Todos estamos fiados No, ¿cuál? Fiado no Fiado, fiado Me van a pagar Me tiene que... Que está fiado Todo está fiado Pero me van a pagar Les estoy diciendo Que me van a pagar Pero a ver ¿Dónde está? ¿Verdad que parece Que estuviera derrapando? Atravieses ¡Pum! Vamos, miren, miren Yo sé dónde es la casa Aquí está la casa A ver, estamos antes De que nos vayas a matar Ven No te voy a dejar De ningún lado Mira, aquí Nos vamos Llegamos Y listo ¿Ves? Májense Ya ves Que sí sé manejar Mejor que tú No, ¿qué te...? ¿Me pueden pagar, por favor? No, si fuiste un mal servicio ¿Puedo pagar de qué? Sí ¿Puedo pagar el servicio? Mal servicio No, chocaste y todo No te vamos a pagar nada ¡Págame, págame! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Pues págame ¿Qué? Págame, morita, págame No, no te tenemos que pagar No tenemos que pagar No, mira Uy, se metió tu casa Mirale, mirale Se metió tu casa ¡Ale, págame! ¡Ale, se metió tu casa! ¡Ale, se metió tu casa! ¡Ale, págame! 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 ¡Ale, págame!